Como tradeo, tenemos vídeo de filtro de sniping, ahora mismo estoy en directo en Twitch Que en Twitch he puesto bastante filtro, la verdad, y voy a traer aquí dos filtros que he puesto en Twitch Aparte, si os suscribís, entráis al grupo de tradeo que es gratis, con Amazon Prime Y los filtros funcionan bastante bien, vamos a ver los filtros que he estado un rato nipeando 1500, 1500, 1500 Y estos tradeos, bueno, estas inversiones las mandé yo ayer, no, ayer no, esta mañana Las mandé esta mañana al grupo de tradeo Los filtros son muy fáciles, vamos a poner Premier, inglés, MI, este filtro me gusta mucho porque es el típico filtro que dura bastante tiempo Y podéis usarlo durante hoy, mañana, incluso dos o tres días Este filtro podéis usarlo durante dos o tres días Chavales, dadle like al vídeo si queréis más tradeo, si queréis más tradeo, dadle like al vídeo Que quiero ver que apoyáis Como estáis viendo, los MI de la Premier, inglés, se valen 1500 monedas Valen 1500 monedas Vamos a ver que está Grey, Smith Row Por ejemplo, vamos a ver cuánto cuesta Grey, que Grey es brillante Grey que es brillante, cuánto vale Grey vale 1600, 1700, bueno, lo vendemos igual Pues a qué precio habría que poner filtro Si cuesta 1500, pues vamos a poner filtro a 1100 Esto es muy fácil, se vale, esto es esnipear Si el filtro vale 1500, pues ponemos a 1100 Nos estamos un rato esnipeando Y cuando hayamos esnipeado y nos llevemos los jugadores Hay que decir que el mercado está un poquito... vale A 1000, Grey, ¿me vas a decir que me lo llevo? Pues cuando me lo lleve, me salgo Que vais a ver los sniping que me he hecho Vais a ver los sniping que me he hecho Grey, Grey, Amy Row, McNeil, a qué precio? 950, 950, 800, 1600 ¿Por qué lo he comprado a 1600? Y 500, ah, vale, vale El es MidRow, este no es, este no es Es este, 700 Pues vendemos 1500 Podéis variar el precio 1500, 1600 1500 Este por ejemplo lo voy a poner a 1400 Le gano, le gano, eh, 900 monedas En MidRow capaz que valga un poquito más caro En MidRow capaz que valga 2000 o 3000 monedas Vamos a ver cuánto vale en MidRow Si tenéis vuestras dudas de que un jugador vale más caro Pues tenéis que revisarlo Si tenéis vuestras dudas de que un jugador vale más caro Tenéis que revisarlo manualmente Por ejemplo, en MidRow, ¿cuánto vale? En MidRow, ¿cuánto vale en MidRow? Yo tengo mis dudas sobre si en MidRow vale más caro Recordad, los otros valen 1500 ¿Cuánto vale en MidRow? Pues no, pues vale igual 1800 valen MidRow Gracias por suscribirte, J10 Grande 1800 valen MidRow Pues ahora cuando se venda Se están vendiendo Los filtros no hay pines Comprar y vender instantáneamente Se compra o se vende Se compra o se vende instantáneamente Magnail Ahora vamos a vender al MidRow En MidRow lo vamos a vender al 1700 Tenéis que vender siempre un poquito más barato De lo que vale en el mercado Un poquito más barato para que se venda antes ¿Vale? Porque los filtros no hay pines Comprar y vender 1700 ya se venderá Y el siguiente filtro Es lo mismo, lo mismo Pero con MD Y vale un poquito más caro El siguiente filtro es lo mismo, lo mismo Pero con MD Y vale un poquito más caro Ponemos Premier Inglaterra MD ¿Vale? Esta gente vale un poquito más caro Los MD valen un poquito más caro Pues están bajando Pues están bajando Pues están al mismo precio Que los MI 1600 En vez de valer 1500 Valer 1600 Igual Ennipeamos a menos de 1200 Ennipeamos a menos de 1200 Ennipeamos 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 Y ya saldrá alguno Que nosotros compraremos Y aprovecharemos para vender instantáneamente ¿Vale? No hay que comprar para guardar No Se compra para vender instantáneamente Se compra y se vende ¿Vale? Chavales Y nada Estos son los filtros de hoy Quiero recordar que si Venga va Si este vídeo llega a No voy a poner mucho me gusta 50 me gusta 50 me gusta Y subo otro Otro vídeo tradeando 50 me gusta Y subo otro vídeo tradeando ¿Vale? Ya se han vendido los 3 50 me gusta Y subo otro vídeo tradeando Y nada chavales Dalele a like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Y hasta luego chavales Adiós Y subo otro vídeo 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 Y subo otro vídeo